Hola chicos, está fuertísimo el sonido y no hay forma de cambiarlo Espero que se escuche Así que nada, voy a darle al Little King Story Y ver que tal es, la verdad que jugué el de Wii y... Son muy buenos Y sacaron este para computador El servicio de comodores Un himno es muy bueno Un himno es un himno Un himno es un himno Un himno de Patricos Un himno es un himno Un himno es con la que el Edano Y yo lo digo No entiendo un himno Selecimos las hojas ¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo tanto No me llamo Es para que todo se cargue Senti ahí Esperemos, veamos que lo que suceda Has conseguido Es una moneda Es una moneda Es una moneda Solo puedo tener el 5 Así que no Más que eso no hay necesidad Por ahora no Si esto más adelante podría Creo que mas adelante vamos a volver a ver Pero vamos a hacer 5 Hacer el trabajo Aún no tienen conocimiento para eso Y aún tengo 5 Entonces ¿Qué era el F***? ¿Qué era el F***? ¿Qué era el F***? ¿Qué era el F***? Pero tampoco saben hacer nada con respecto a eso No sé que estoy c***o ahí Espero no estar cagado en todos los sitios ¿Pueden hacer algo? Ahí Ah, acá sí Las plantas Las plantas, yo sé que pueden hacer ¿Pueden hacer algo? O sea, en algún momento pudieron hacer algo en las plantas No, no 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 Tenemos un par de vagas Un par de mollos Esto va a lo que hace A lo mejor si lo golpeo con fuerza eso como dice ahi Pero ahi tampoco tienen conocimiento a Charron no lo saben No se acaso a ver No tengo una perro idea de que sea en serio Osea esto es lo que se me ocurrido No se cuantos tenemos No se cuantos tenemos No se si llegaremos a cenar Si llegamos Si llegamos Osea esta Hemos conseguido una meta Eso es importantísimo Agel Erradicado la pobreza ahora Para evitar el tesoro Voy a ver la situación actual del país Es 3 Ni sinistres 3 vacas 2 Pasas de desempleo El 0 Presupuesto Todos los ciudadanos están desempleados Este país me recuerda a un coque El hombre Empieza por En Miracona No se Para subirse bien Suspir Vuelvo De construir otro taller Para la ciudad Tengo que concluir con otro Ya he diseñado el plan personal He decidido este mismo Así que Plan del reino A ver Cidia fortificada Cidia fortificada A ver Granja Caseta de guardia Un granja Un granja Ya te maquia Eh Un granja Y yo te miro mañana Un granja Entonces Chicos Eso va a ser por el día de hoy aquí En Littleking Story que no esta tan mal la verdad un poco diferente esta muy bien no lo jugaba y me acuerdo lo han remasterizado y lo han vuelto a hacer para computador le han dado la posibilidad y esta bueno no puedo decir que nada y veremos que pasa ya tiene cuando veo un adulto pasando hay que cambiar de trabajo que es muy difícil bien entonces bueno, aquí ya se construyó el taller yo desnivo la gestión de otro taller entonces hay otro objetivo voy a llamar a Verdi porque me lo he grabado no pero el establo cayendo no, no esta tan mal asi que eso chicos ya lo veo por estar en un próximo episodio con un beso con un beso